Música Bienvenidos a Come Bien. Estamos encantados de que estéis un día más con nosotros. Hoy os traemos una receta muy facilita de hacer. Se trata de unos pastelitos de piña. Para hacer los pastelitos de piña necesitaremos una plancha de hojaldre, piña natural, una vaina de vainilla, harina fina de maíz, yemas de huevo, azúcar y leche. ¿Os habéis fijado qué color más extraño tiene? Porque en realidad esto no es leche de vaca. Hoy vamos a utilizar bebida de soja. La que vamos a utilizar es bio porque así nos aseguramos que la soja que ha sido utilizada para esta bebida no es transgénica. El primer paso que vamos a seguir es poner a calentar parte de la leche a la que ahora enseguida agregaremos una vaina de vainilla. La vamos a poner a fuego máximo. Bien, el siguiente paso que vamos a llevar a cabo va a ser la leche que teníamos enfriando en la nevera, la vamos a poner en este bol. Bueno, yo os estoy diciendo leche, pero estamos utilizando bebida de soja. Es necesario que esté muy fría porque de esta manera, cuando pongamos la harina fina de maíz, se disolverá perfectamente. Si la leche no está bien fría, quedarán grumos. Por lo tanto, después la crema que estamos realizando no quedará fina. Entonces nos aseguramos de mezclar bien, de que quede bien disuelta y de que en la medida de lo posible deshagamos cualquier posible grumo. A continuación, agregaremos todas las yemas. Y las desharemos del todo para homogenizar bien con el resto de la mezcla. Y por último, le añadiremos el azúcar. Una vez la mezcla ya está hecha, la dejamos esperando hasta que la leche hierva. Mientras tanto, lo que vamos a hacer va a ser abrir la vaina de vainilla para sacar todas las semillas, ya que ahí se encuentra todo el aceite esencial de este pistilo, que en realidad es el pistilo de una orquídea. La abriremos con un cuchillo y nos ayudaremos del canto de arriba de la cucharita para extraer todas las semillas. Y abriéndola de esta manera, vaciamos todas las semillas. Y con las semillas y la vaina, lo ponemos en la leche para que le dé todo el aroma. Ahora esperaremos a que la leche hierva para agregarla a la mezcla que ya tenemos preparada. Cuando la leche ya hierva, aprovechamos y la añadimos a la mezcla. Con vainilla y todo, no os preocupéis, eso ya lo retiraremos después. Y movemos rápido. Ya está. Vamos a retirar la vainilla. Esta vaina la podíamos tirar, pero podemos aprovecharla también para hacer azúcar vainillado. Si ahora mismo la lavamos bien y la ponemos a secar, cuando hayamos guardado unas cuantas, las podemos moler con azúcar y queda un azúcar delicioso. Pequeño truco. Interesante. Una vez que ya tenemos la mezcla hecha, volvemos a añadirla a la olla. Con cuidado de que caigan bien todas las semillitas. Y la volvemos a poner al fuego. Ahora no podemos parar de mover en ningún momento, ya que al llevar huevo se nos puede agarrar al fondo. Deberíamos estar moviendo todo el rato hasta que vuelva a hervir. Entonces empezará a coger cuerpo. Nos aseguraremos de ir removiendo bien por todo, todo el fondo para que no se nos agarre en ningún momento. Si vemos que va demasiado deprisa, lo apartamos un poquito del fuego y movemos. Una vez que empiece a hacer chop chop, ya tenemos la textura deseada. Entonces terminamos fuera del fuego. La dejamos aquí apartada para después. Ahora vamos a preparar los discos de hojaldre. Para ello tenemos aquí la lámina de hojaldre que podemos comprarla en cualquier supermercado. Y con un aro cortaremos dos discos. Retiramos la masa sobrante. Y a partir de ahora los rellenaremos con crema y colocaremos la piña encima. Para la crema necesitamos una manga pastelera. Para la manga pastelera vamos a utilizar otro pequeño truquito. Como no tenemos ayudantes y muchas veces en la cocina estamos solos, pondremos la manga pastelera en una jarra. De esta manera será mucho más fácil rellenarla como la crema. Una vez que ya la tenemos, damos un par de vueltecitas. Cuidado que está bastante caliente. Cortaremos el pico. No hace falta que tengamos boquilla porque solamente vamos a disponer un botón en el centro de nuestros discos de hojaldre. Así con mucho cuidado. Ahora pondremos los daditos de piña natural por encima de la crema. Tantos como queramos. Siempre teniendo en cuenta que debemos dejar un poquito de margen alrededor del hojaldre para que pueda subir. Una vez listo, preparamos una bandeja de horno con un papel siliconado. Este es el papel vegetal de hornear que todos podemos encontrar en cualquier supermercado. que probablemente ya tengamos en casa. Y con ayuda de una espátula, colocaremos los discos en el papel de horno. Separados el uno del otro porque crecerán un poquito y no queremos que se nos peguen. El horno no lo tenemos precalentado a 180 grados. Y ahora mismo los meteremos y será cuestión de esperar. Cuando veamos que el hojaldre está doradito, lo sacaremos. Y después de 15 minutos en el horno, tenemos nuestros deliciosos pastelitos de piña. Nosotros, como nos gusta mucho la canela, le vamos a espolvorear un poquito por encima a cada uno de ellos, que le da un toque fantástico. Y ahí está. Como veis, son muy facilitos de hacer. Espero que podáis practicar en casa. Y hoy nos despedimos con una famosa frase de un famoso presidente de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, que dijo Nunca existió una buena guerra ni una mala paz. Que lo disfrutéis. Gracias por ver el video.